Él se encontraba solo y el dique había que construirlo, sino el río se llevaba el pueblo. Hizo como Tom Sawyer. Parce, si usted me ayuda a poner una piedrita, le doy una manzana, y él no tenía manzanas. Pero fue donde el otro le dijo que si le ayudaba a poner una piedrita al otro y le daba una manzana, el otro se contentaba con la manzana y ayudaba a ponerle el dique. Entonces el otro, cuando recibió la manzana, dijo, uy, sí, me cumple. Y mandó mucha gente a que llevaran piedritas y piedritas y piedritas y armaron el dique y el río no se llevó al pueblo. Eso mismo es el bazar de la confianza. Son un montón de locos en películas que se unen en esta locura colectiva y que uno siente la vibración mental que lo lleva a uno a sentirse como en su propia casa. Y lo he dicho varias veces, esto debería ser un acto de ciudad, un acto de ciudad, porque acá es un reencuentro, es algo muy hippie, muy bohemi, muy coli, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!